Música 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 se paga en un bar y se empieza a calentar de frente. Mientras de cuadras chocando las paredes, pasé guías con la televisión. Y yo sabía a dónde estaban todos, donde había siempre televisión. Concuada el tiempo, Concuada el dolor, y a veces traer mi el sugar. Habla de foco, concuada el tiempo, Más de gol, concoada, Schlaft, conca-la, conca-la. Más de gol, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!